Los domingos, Planeta Zombie De donde llegue, tu nunca vas a hablar Los hombres muertos, no te olvides de mirar Planeta Zombie nació con la idea de reivindicar y homenajear el cine de infectados y no muertos A raíz del éxito de The Last of Us Así que en este último capítulo terminamos con una joya del cine asiático Tren a Busan Película estrenada primero en el festival de Cannes en mayo de 2016 Y que llegó a las salas de Estados Unidos y de Europa en el verano de ese mismo año Eso sí, en España llegó a primeros de 2017 Y solo en salas especializadas en cine asiático Pero eso no impidió su enorme éxito de crítica y público como veremos luego De hecho, Corea del Sur ya se ha convertido en este nuevo siglo en una mina de grandes películas Especialmente en el cine fantástico Con grandes directores a la cabeza como el oscarizado Bong Joon-ho Con sus estupendas Snowpiercer, The Hoss o Crónica de un asesino en serie Park Sean Wook con Oldboy y su trilogía de la venganza Ji Bun King con dos hermanas, El bueno, el malo y el raro o En contra el diablo Este último llegando a debutar en Hollywood dirigiendo al mismísimo Arnold Schwarzenegger en El último desafío Aunque el que nos ocupa no es ninguno de estos Es el introvertido San Ho Young, un joven nacido en Seúl en 1978 Todo un fan del cine de terror y la música metal Que ya en 2013 sorprendió con la cinta de animación The Fake Tanto que gana el premio a Mejor Película Animada en el Festival de Sitges Así que era cuestión de tiempo que volviera a satisfacer a un público ávido de cine fantástico de calidad Y tres años después presenta en Cannes con gran expectación Tren a Busan y casi al mismo tiempo Estación Seúl Una cinta de animación que sirvió de precuela de la que nos ocupa Tren a Busan fue producida por Lee Dong Ha Que puso toda su confianza en Jeon para estrenarse en el cine de acción real Algo que habla muy bien de su olfato de productor Entrando ya en el reparto coral del filme Lógicamente todos son coreanos, poco conocidos para el público Así que solo nombraremos a los más importantes Gon Yu como Seo Ku Un broker ambicioso y egoísta Abandonado por su esposa debido a su adicción al trabajo Y que tiene que llevar a la hija con su madre a Busan La niña en cuestión es Suan King Quizás la que más destaca en la película Y que no le pesa nada los minutos en pantalla Y todo el protagonismo que acarrea Hun Yu Mi como la chica embarazada y pareja de Sang Wa Clásico macho alfa agresivo e impulsivo Pero de buen corazón interpretado por Madon Seok Al que el gran público conoció en la cinta de Marvel Eternals, aquí como Gilgamesh Empieza la película y vemos como unos trabajadores Vestidos con un mono blanco y con mascarillas Van desinfectando vehículos al pasar por una zona de cuarentena Por desgracia estas imágenes ahora nos son muy familiares Aquí la película fue premonitoria Con este inicio ya nos dan un dato importante Hay una fuga en el departamento de biotecnología Así que en solo un minuto ya nos colocan el motivo de la epidemia zombie Y en la siguiente secuencia ya vemos un cervatillo morir atropellado Y levantarse transformado en Bambi zombie La película promete Lo siguiente es ver a nuestro protagonista almorzando en el trabajo Mientras atiende llamadas de sus clientes Y vemos cuán desalmada es su actitud Aunque vaya perfectamente trajeado y con un cochazo de lujo Típico tiburón de las finanzas pero que apenas conoce a su hija A la cual deja tirada en el colegio el día de la función donde ella canta De camino en coche a la estación de tren Vemos como el caos se va adueñando de Seúl Un edificio ardiendo y sirenas de policía nos advierten que algo pasa Pero aún no sabemos qué Los vagones del tren se van llenando de los principales protagonistas Los chicos del equipo de béisbol y la jefa de las animadoras Una pareja de adorables ancianas El matrimonio que espera un bebé Un mendigo que se cuela Y una chica que ya ha sido mordida Vemos el tren bala salir de la estación Y el director San Ho Yeong Sabe dejarnos perfectamente con la sensación De que ese último vagón Era la última esperanza de salvación Ya que vemos como mientras empieza a andar Llega la maragunta infectada Aún así la chica mordida empieza a convulsionar Y en el minuto 20 ya tenemos el caos absoluto en los vagones Poco a poco el infierno se irá extendiendo Y cada puerta corredera será literalmente la separación entre la vida y la muerte El sálvese quien pueda será la norma a seguir Mientras los mordiscos y la sangre se extiende entre los confortables asientos Seo Kuo cerrará la puerta de su vagón en las narices del matrimonio embarazado Y será su hija Suan quien le dará una lección de humanidad obligándole a abrir la puerta En todo este viaje que recorre el tren de Seúl hasta Busan Será una metáfora del viaje que emprende nuestro protagonista Para enmendar su actitud ante las personas y reimirse para poder entrar por las puertas del cielo Ya que en Seúl es avaricioso y egoísta Y cuando llega Busan ha cambiado hacia una persona con empatía y bondad Que piensa antes en los demás que en él mismo Todo gracias a su hija Convertida en su pepito grillo particular Suan demuestra ser el ángel de la guarda de ese tren Ya que a pesar de su edad Ella sí piensa en todos Los supervivientes se apilan en los vagones principales Mientras ven las malas noticias que llegan desde la televisión del vagón Y reciben informaciones al móvil de que el ejército está repeliendo los ataques zombies En estos minutos de la cinta veremos un profundo desarrollo de personajes Conociendo el comportamiento de cada uno sin aburrir ni un segundo Demostrando al director que sabe darle profundidad a sus personajes Y que para que una historia funcione Debe darle al espectador una identificación con estos Eso hace que la película funcione como un tiro Estos minutos de interacción de personajes dan paso a unas escenas brutales de gore y acción Donde el equipo de béisbol saca sus bates Y empiezan a usarlos contra la horda zombie que no para de avanzar Y el trío protagonista va avanzando entre estos Aprovechando los túneles donde los zombies no ven para machacarlos Y es aquí donde Sang-wa se roba el show Haciendo de parapeto entre él y los demás vivos Despidiéndose de su mujer en una escena bastante épica Con un uso adecuado del slow-mo show También es el momento donde Seo Kuo se entera de que es su empresa La que ha provocado el brote de infección Para definitivamente cambiar su actitud Llegamos a la última media hora del filme Y el tren llega a su final de vía Ya que esta está cortada por la caída de otro tren Intentarán el transbordo a otro tren de una vía paralela Pero ya solo subirán cuatro pasajeros Y Jong-suk, un ejecutivo corrupto Exhibirá toda su miseria humana Contribuyendo a la muerte de varios personajes Aunque terminará pagando por sus actos Los últimos minutos están cargados de suspense, acción, dramatismo y emotividad Que eleva la película hacia la cumbre del cine zombie Y del heterogéneo grupo de supervivientes que salen de Seúl Solo dos llegan a la tierra prometida de Busan Donde el ejército está apostado para reprimir un asalto de la horda zombie Los cadáveres se apilan alrededor y llegan al río Mientras la pareja superviviente cruza el túnel que separa la vida de la muerte En cuanto a números empresariales la película fue un éxito sin precedentes Con numerosos premios y un taquillazo inesperado en el verano de 2016 Con un presupuesto de 8,5 millones recaudó casi 100 millones en la taquilla mundial Fue la primera película coreana en llevar más de 10 millones de espectadores a las salas Se convirtió en la película más taquillera en países como Malasia, Hong Kong, Singapur y la propia Corea Y recordemos para una película de un género menor En cuanto a premios y nominaciones apunten En los premios del cine asiático estuvo nominada mejor actor, mejor actor de reparto Mejores efectos visuales, mejor montaje y mejor diseño de vestuario En los premios Blue Dragon, los Oscar asiáticos Obtuvo 12 nominaciones ganando 2 dragones Premio del público a la mejor película y premio al mejor maquillaje En los premios de la revista de cine fantástico Fangoria Ganó a mejor película extranjera y estuvo nominada a mejor película de terror en los premios Saturno En los premios de las artes Bike Sun Ganó desde mejor nuevo director y mejor actor de reparto Y finalmente en los premios de cine Chunsa Premio a mejor película y mejores efectos visuales Como veis, pese a tener difícil distribución La fuerza y el eco de su calidad Le hizo romper barreras y llegar a todos los puntos del planeta Y luego, el recorrido en formato físico es tremendo En España se editó un steelbook con su precuela conjunta Estación Seúl Y en los países de habla inglesa fue la cuarta película más vendida de 2017 Y actualmente es la tercera película coreana más vendida de la historia Solo por detrás de la Oscarizada Parásitos y la secuela Península Esta, ambientada 4 años después de los acontecimientos de Tren a Busan Y aunque no es continuista, si pertenece a su mismo universo A día de hoy New Line Cinema tiene casi listo un remake titulado Último Tren a Nueva York La película será distribuida por Warner pero aún sin fecha de estreno Seguro que tendrá éxito Y seguro también que será inferior a la original Así que, ¿a qué esperas? Coge el tren Denle al like Suscríbanse Activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos Comenten para saber su opinión Y compartanlo con sus amigos ¡Adiós!